Lo mejor en Remix con DJ Víctor Estoy celoso, yo no lo niego Sigo tus pasos, igual que un perro que te quiere atrapar Estás con otro y me da rabia, no lo soporto Cuando te abraza y no lo puedo evitar Es una cachetada, cada caricia que le das me mata Si le sonríe es una carcajada, ruida en mi pecho explotando mi corazón Es una cachetada, cuando lo besas siento que me engañas Cuando lo abrazas mi cabeza estalla Estoy más lejos, lejos de ti que del portón Y un saludo para toda la raza del sureste mexicano ¡Ay, qué rico! ¡Furia! Estoy muriendo porque lo dejes, porque lo olvides Y me desees como a nadie jamás Y me traicionan mis pensamientos Cuando quisiera tener un puesto y ocupar su lugar Es una cachetada, cada caricia que le das me mata Si le sonríe es una carcajada Duele en mi pecho explotando mi corazón Es una cachetada, cuando lo besas siento que me engañas Cuando lo abrazas mi cabeza estalla Estoy más lejos, lejos de ti que del portón Es una cachetada, cada caricia que le das me mata Si le sonríe es una carcajada Duele en mi pecho explotando mi corazón Es una cachetada, cuando lo besas siento que me engañas Cuando lo abrazas mi cabeza estalla Estoy más lejos, lejos de ti que del portón Es una cachetada, cada caricia que le das me mata Ay, qué rico